Pues sí, o sea, sí, estoy muy preocupada, muy preocupada por mi mamá. La hija de Carmen Salinas, actriz mexicana que se encuentra hospitalizada, desde el pasado miércoles pide oraciones para su madre. Asegurando que solamente un milagro podría salvar a la actriz, María Eugenia Plasencia comentó a diferentes medios de comunicación que se está haciendo todo lo posible para que su madre responda bien a los tratamientos médicos. María Eugenia fue una de las primeras personas que ayudó a Carmen Salinas tras haber tenido un derrame cerebral. Sí, mi amor, estoy hurtando ahorita, ahora sí que tú sabes, tratando de las medicinas, tratando de... Claramente podemos ver cómo María Eugenia se encuentra muy, muy triste y muy preocupada por la actriz. Ella le dijo a cámaras y micrófonos que su mamá está en coma y este no fue inducido. María Eugenia comentó que Carmen Salinas es una mujer muy devota, por eso le pidió a todo el público, fanáticos y seguidores de la actriz, que no dejen de elevar oraciones a su nombre, ya que el diagnóstico que le han dado los médicos no es muy bueno que digamos. Muy preocupada por mi mamá, pidiendo mucho por ella y les agradezco mucho. María Eugenia comentó que la enorme trayectoria que ha tenido Carmen Salinas en el mundo del espectáculo ha hecho que cientos y miles de personas le ofrezcan su apoyo, incondicional, lo cual la ha reconfortado en estos momentos tan difíciles. Y me bajó yo la presión por lo mismo de que estaba muy preocupada, no tengo un alimento. La hija de Carmen Salinas sí quiso aclarar que hasta este momento su mamá aún continúa con vida, que su estado de salud sí es muy delicado. Por esta razón le pidió a los diferentes medios de comunicación mucho respeto para tratar los temas relacionados con la actriz. Este, se me hace de veras muy estúpido que anden diciendo que mamá ya murió, no es así la verdad. Esto sucedió después de que varios periodistas aseguraran que Carmen Salinas ya había partido de este mundo. María Eugenia se mostró muy sentida frente a estas noticias y aseguró que no era cierto. Al menos tres neurólogos ya revisaron el caso de Carmen Salinas, quien se encuentró internada en un hospital de la Ciudad de México. Tristemente, estos especialistas concluyeron que la situación de la actriz es sumamente delicada. Como se informó en diferentes medios de comunicación, Carmen Salinas el día miércoles tuvo un derrame cerebral el cual le dio debido a la hipertensión que ha tenido desde hace ya un tiempo. Ahora, el también ahijado de la actriz dio a conocer que es impredecible la fecha en la cual Carmen Salinas pueda mostrar alguna mejoría. Incluso supuestamente los médicos les han mencionado que ya hay un mal totalmente irreversible. Solo están a la espera de un milagro. Pero definitivamente las palabras de Gustavo nos dejaron muy muy sorprendidos y tristes ya que mencionó. Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. Ya no va a despertar, es lo que nos están informando. Asimismo se dijo que aunque Carmelita nunca habló del momento en el que ella partiera de este mundo, Gustavo sí señaló que al parecer ella deseaba descansar junto a su hijo Pedro en el Panteón Español. Gustavo Briones finalizó su entrevista diciendo que por el momento Carmen Salinas se encuentra con respiración asistida, aunque en algunas ocasiones ella ha podido respirar por sí misma. Parece ser que ahorita toda la familia está buscando muchísimas opciones y siguen encontrando la misma respuesta. El estado de salud de la actriz es muy delicado. Sus signos vitales son normales y aunque su respiración es asistida, ella sí puede respirar por ella misma. Aunque como ya lo dijeron, puede que ella no vuelva a despertar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.